¿Cuánto tiempo ha pasado amor, desde que yo te conocí? Tu luna tucumana, testigo en madrugada, selló en un beso eterno nuestra ilusión Como esas cosas, simples que envuelven alegre el corazón La luna del cañabera, a tu pañuelo vio agitar Mi samba enamorada, que canto desde el alma, viví complacentida solo por ti Ya quita el alma, con tu pañuelo, yo quiero en ti vivir Hoy no estamos aquí como ayer, ¿te acuerdas cuando yo te entregué? El alma entre mis versos, el sol que entre tu pelo, jugó mi amanecida copla como una flor Instante amiga, tal vez un día termine tu dolor En la distancia puedo ver Cerros negros, cerros nevados, tu que El verde de tus pagos, no es como mi Santiago Vengo de tierra, greste, guita, raíz o Solo mi niña, para cantarte, quien mi canción será Arrullo de mi eternidad, canto de mi alma en mi soñar Vente conmigo niña, te invito hasta mi pueblo Para poblar de sueños el corazón Me agita el alma, con tu pañuelo, te quiero ver bailar Y hoy no estamos aquí como ayer, ¿te acuerdas cuando yo te entregué? El alma entre mis versos, el sol que entre tu pelo, jugó mi amanecida copla como una flor Está mi amiga, tal vez un día termine tu dolor Arrullo de mi niño, tu que las palabras no me Arrullo de mi Oklahoma Arrullo de mi telecom disaster